Tras la solicitud de la comunidad, se realizó la reapertura del puesto de salud ubicado en el barrio Bosques de Maracaibo de Tuluá. Eso con el fin de que los usuarios de ese sector no se tengan que desplazar hasta las instalaciones de la sede central. Bueno, en este momento ya tenemos todo lo que es la parte médica, la parte de odontología, la parte de higienista oral y vamos a comenzar a traer la gran mayoría de nuestros programas aquí a Bosques de Maracaibo, como lo son controles prenatales, vacunación, control de hipertensión, diabéticos, todo lo vamos a traer para acá, para estas instalaciones. En este puesto de salud se ampliaron los servicios, donde se incluyó higiene oral y odontología. Es por eso que los usuarios desde ya podrán pedir sus citas. En este momento, es lo que más a nosotros nos preocupaba. Esta zona es una zona muy grande, es una población muy importante y sobre todo de mucha calidad para nosotros y de mucha importancia. Nosotros estamos en este momento ya con una odontóloga de ocho horas aquí en el puesto de salud, con una higienista oral también de ocho horas y con todos los abastecimientos que nosotros necesitamos para la atención adecuada de odontología. Además, se hizo extensiva la invitación para que las personas acudan a los diferentes puestos de salud que hay en el municipio y accedan a los servicios que en cada uno de estos se brindan. En este momento, lo que más me importa a mí de decirle a la comunidad es utilice su puesto de salud. En este momento, la gente considera de una forma, digo yo, más folclórica, más de tradición, que hay que ir es al hospital. Se le está olvidando a la gente que en los puestos de salud tienen absolutamente todos los mismos servicios. ¿Qué le pido yo a la comunidad y a los medios de comunicación? Ayúdeme en hacerle entender a la gente que utilicen los puestos de salud. Se hace una inversión muy grande, tanto en la parte logística, como económica, como administrativa, pero es en sí la importancia es que la gente lo utilice, que venga y haga sus citas acá. Es exactamente lo mismo, los mismos profesionales que están aquí, en algunos momentos van a estar allá en la sede central. En próximos días intervendrán los puestos de salud del barrio San Pedro Claver y de los corregimientos de Agua Clara y Nariño, donde posteriormente seguirán en la zona rural en Puerto Frazadas, Monteloro, Barragán y Santa Lucía.